Los delincuentes dejaron un explosivo en una humilde vivienda en el Distrito del Porvenir, una vez más. La familia es amenazada por llamadas telefónicas y le exigen el pago de, ¿de cuánto? De 20.000 soles, para dejarlos tranquilos. Grata fue la sorpresa para los habitantes de esta vivienda ubicada en el sector Víctor Raúl en el Distrito del Porvenir al despertar y encontrarse con un explosivo en la puerta, junto a ello una carta amenazadora. Se conoce que delincuentes, a través de llamadas telefónicas, exiguen el pago de 20.000 soles para dejarlos tranquilos. Los vecinos se encuentran preocupados porque la familia es humilde, pero los delincuentes no solamente atentan contra grandes empresarios, sino también con los que menos tienen. Y la seguridad acá, bueno, mayormente acá, para oscuro el barrio, pues, como en todos lugares, la inseguridad está en todos lados. Debido a eso, seguro, las personas aprovechan eso para que hagan esas cosas. Acá, la seguridad en todos, la está acá. El Porvenir es uno de los distritos calientes donde se registra a diario extorsiones. Los moradores pidieron mayor presencia policial y de seguridad ciudadana, pues en la zona predomina la oscuridad. Raro, si hay gente que tiene mayormente la extorsión de la gente que tiene, bueno, ya se me da el caso ahí, es algo raro. Personal de UDEX llegó al lugar para realizar la desactivación del explosivo y posteriormente destruirlo en un campo abierto. La Policía Nacional ya se encuentra en investigaciones para dar con el paradero de los sembradores del terror en el distrito Zapatero.